Ahora ya lo comprendo, siempre quiso aconsejar Cuando me acuerdo me río, que razón tenía mi padre Se marchaba por un tiempo, arrimándonos la comida Lo que él hacía por nosotros, mi madre lo comprendía Haciendo agave no sentía ni el calor, cuidía a mis carnales por ser el mayor El mayor de los millares, de los hijos de don Ángel Mi madre siempre nos cuidó por amor, mi padre fue un campesino agricultor La nobleza y el respeto, el viejo nos inculcó Qué orgullo nace el pobre, me ha gustado dormir en catre Mientras hubiera frijoles, no nos espantaba el hambre Ese pueblo del río frío, donde arriaban las borrenas Donde la infancia fue dura, fue mi cuna Zacatecas De seis años ya pastoreaban animales, a los quince ya tenían visiones grandes La fábrica de metales, nos hizo pacto de sangre Nos hicimos tropezón a tropezón Hoy quisiera que estuviera aquí mi papá Como le echamos de menos A don Ángel del Villa 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 A don Ángel del Джém прекuó